Sí, hermano, y ahorita que hablas eso del nacionalismo que nos representa, que quizás no es que andamos con una bandera, pero son ejemplos de como lo que significa llevar la bandera, o sea, llevarle la cultura de los chinazos a follones y a garuda y al esceno, fue llevar la bandera de cierta forma. Y hay algo ahorita que me molesta demasiado, y es como medio entendible, pero es un punto que yo creo que se tiene que hablar claro, y es que sé que eso de la migración por el Darien está llevando muchas emociones hacia Estados Unidos, ya ahorita como que no hay paso, etc., pero a raíz de eso vi que nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, así como pasa con los afroamericanos. Es decir, yo tengo muchas amistades realmente norteamericanas de tanto tiempo que viví allá que no tienen nada que ver con el mundo latino, y en su mente, para ellos, nunca era un problemón que venezolanos estuviesen pasando con un look marginal, como es lo que se está criticando ahorita, y sí entiendo que hay gente que hace lo malo, pero coño, ¿por qué nos cagamos de la risa cuando los dominicanos son graciosos siendo dominicanos de barrio? Y hablando con su léxico. Bailando Dembow, y entonces tenemos la doble moral de que somos fanáticos de los afroamericanos, para no decir de N-word, allá en Estados Unidos, que vendrían siendo nuestros marginales, fuera de vaina. O sea, el marginal venezolano, que la gente le llama marginal, o el boleta, que se viste de cierta manera, es simplemente la clase que nos representa de ese estrato de la sociedad. O sea, que todos son malos, no, que muchos sí pueden hacer cagadas, sí, pero también hay gente enflusada que hace peores cagadas, ¿me entienden? Nosotros donamos todas las regalías de la canción de acapella y micro para una, para algo, fundación, algo político, y a la final no ayudaron a nadie, no vimos resultados. O sea, que yo lo que les pido es que seamos coherentes a la hora de juzgar a nuestra gente. Y acabas de dar una explicación perfecta, porque tú estás no defendiendo al 100%, pero los que atacan sí están hablando del autobús completo. Del autobús completo. En cambio, y se entiende lo que tú dices, porque, marico, no son todos, y hay unos que se iban a hacer mal, y eso está muy mal, no solo en Estados Unidos, en cualquier país, que nos afecta, pero no es el autobús completo. Entonces, coño, al final, pareciera que todos los que están ahí, yo tengo panas que están ahí, o que cruzaron en el último momento. Saludos a Kilo. Saludos a Kilo Trap. Que ya esté en Miami el hermano, que la creo. Representando a BG con su tatuado, hermano, sabe que eres family, family. Mano, pasé en el último, venía en el autobús y salió la noticia, mamá, güey, oye, no, fue una hija loca, y qué pasó en la última hora, marico, una hija loca. ¿Sabes qué creo que le pasa a la gente, hermano? Y disculpa, con ese tema, porque no es que lo hablo ahorita por hablar, tuve un problema en Facebook con un gentío, marico, de un coñazo de haters que me llegaron por ese peo, porque yo estaba tratando no, lo mismo que generalizó Kanye con los judíos, están haciendo algunos venezolanos con nuestra misma gente venezolana, por un look, por dejarse llevar de que unos lentes boletas. Primero, no saben que los lentes boletas esos están ahora de moda, son los que utilizan. Los Ricky Henderson. Los Ricky Henderson. Los William Cañate. Los William Cañate, los José Canseco. Y yo lo que digo está bien, pero, bueno, lo leí también de Héctor Martínez, saludos a Héctor Martínez de Casero Loop, que estamos errando en no vernos de manera individual, o sea, tenemos que buscar la manera de juzgar individualmente y no podemos, como dice Kiko, todo el autobús de gente que va para el Darien son boletas y qué cagada nuestra gente, entonces llega un venezolano con cara de boleta y se toma una foto en Times Square, que qué niche, qué tierrudo, entonces un jamaiquino hace lo mismo, pero como tiene unos drelos y la bandera de jamaica es cool. El que se tomó la foto de repente, marico, era tremendo mecánico en Guarenas y se va a lucir, marico, en New Jersey, y va a hacer look y va a trabajar seriamente, pero marico, ya, güey. Y otra cosa, los venezolanos que están en Estados Unidos, especialmente los que acaban de llegar, o algunos, para no generalizar, dejen de estar siendo celosos con Estados Unidos, no sean ignorantes, que ni los mismos gringos son celosos con sus fronteras, porque ellos saben a quién tienen que dejar pasar, cuántas personas tienen que dejar pasar cada año, ese país se mantiene de la migración, toda la cantidad de estadounidenses que se están yendo a vivir, más barato para otros países de Latinoamérica, están dejando apartamentos y casas vacías, que esta migración va a cubrir para que no haya un desastre económico. Cuando hay crisis económica en Estados Unidos, el americano se guarda, deja de gastar. Esta gente nueva que va llegando es gente que va a cobrar y a gastar, porque vienen con el sueño americano. Entonces, cuando ustedes están defendiendo que no quieren que su propia gente entre a los Estados Unidos, el gobierno americano está necesitando a esta gente. Claro, bien que pongan sus límites, sus cosas, que vean quién tiene su historial criminal o no, X, eso ya es cuestión del gobierno americano. Pero no nos convirtamos en esa población que acaba con su mismo pueblo, porque ahí estaríamos siendo de pana una cagada, hermano. Eso me molesta mucho. Gente que ni siquiera, y me disculpan, no son todos. Yo amo a mis hermanos venezolanos, pero hay un grupito de gente que primero actúan como clase alta y no son clase alta, porque son despectivos pelabolas. Tú no puedes ser despectivo pelando bola y trabajando 50 horas a la semana sin poder tener control de tu tiempo y ser un súper empresario. Entonces, además de que estás pelando bola, eres despectivo con tu propia gente. No me parece y creo que tenemos que concientizarnos en cuanto a eso. Yo por ese lado tengo varias opiniones y como sentimientos he encontrado más o menos. Porque yo siento que el venezolano, y aquí sí generaliza un poquito, obviamente no son todos, pero sí tiro por ese lado, es como muy clasista también. Me da cuenta yo por menos lo que he visto. Y al mismo tiempo, el venezolano generaliza y a la vez pide que no generalicen. Porque, por ejemplo, generaliza con lo que dices, no son todos... ¿Sabes qué me dijo una chama en Facebook? Que el clasismo es necesario. No, vale. Que el clasismo es necesario. Te interrumpí porque estás hablando de eso. Una chama, bueno, y qué chimbo, pues, pero la stalkeo y no está en una posición para ser clasista. Ahí es como se pone canje. Es como que, o sea, si no soy clasista yo, que no es que soy millonario, pero yo con nuestros logros pudiéramos vivirnos esa película y ser clasista. Y somos todo lo contrario. Y viene... Me incomoda, pero sigue, disculpa. No, no, tranquilo. Yo entiendo. Tipo, por ese lado, y también lo de generalizar, generaliza para ese tipo de cosas, todo eso marginal que estoy teniendo allá, pero me pasa algo en el país en el que emigraron y dicen, no, pero no pueden generalizar que los venezolanos somos todos tal y tú somos tal. Es como que si tú también estás generalizando cierto tipo de gente, no te molestes tampoco cuando te generalicen a ti, porque estás criticando lo que tú mismo haces, ¿sabes? Es como medio hipócrita por ese lado. Bueno, yo sí, yo he estado, la verdad, sí tengo la postura de que yo no apoyo que la gente se vaya por el Darién, pero más por las cosas malas que he visto. Por su protección. Sí, yo también. Por su protección. Yo nunca estuve a favor... Me pasaba que me llegaba gente pidiendo plata, por ejemplo, ahí en el poblado, que no, para irme por el Darién. Y yo les decía que no, prefiero darle comida, en general siempre prefiero darle comida, que plata, porque yo no puedo... Sí, pero hay gente que tuvo opción, pero no, todos tuvieron opción y no pudieron hacer. O sea, fue su vida. Hay gente que estaba aquí. Eso es importante, hermano, porque nosotros quizás en nuestro confort pensamos que eso es una muy mala noticia, pero hay gente que nos puede alegar, hermano, yo duré tres días sin comer en Venezuela, mis hijos ya no... Está bien pensado, unos hicieron mal en irse porque no tenían la necesidad, pero hay otros que no tenían otra opción. Pero hay unos, por ejemplo, que se llevan a los niños, que yo es que he visto en las cosas, que a mí me da bastante dolor. Yo entiendo, o sea, yo siempre busco la empatía por encima de todo. Yo entiendo el hecho de por qué hicieron eso, porque todos somos migrantes e hicimos lo mismo por la misma razón y hacían diferentes métodos. Pero yo entiendo, pero al mismo tiempo, al yo entender, no significa que esté de acuerdo con esa manera. Entiendo por qué lo hacen. Lo otro es también que yo me he dado cuenta, y yo soy muy orgulloso venezolano, y yo amo ser venezolano y todo lo demás, pero yo las experiencias malas que he tenido como emigrante en diferentes países siempre he sido con compatriotas nuestros. Y yo, obviamente, tampoco generalizo de decir que los venezolanos tal, pero también el venezolano yo siento, no todos, para no generalizar, que a veces se sienten demasiado dueños de cosas que no les corresponden en otro, o sea, en un falso sentido de propiedad de ciertas cosas en ciertos países y critican muchas cosas del país, pero de manera muy despectiva y negativa. Me ha pasado aquí sobre todo que dicen, no, ¿qué economía está? ¿Qué paisa esto? ¿Cómo van a hacer esto? Pero no digamos el venezolano, digamos el migrante, porque ¿qué pasa? Ok, claro. El mexicano se va a Estados Unidos a vivir una vida mexicana en Estados Unidos, yo te entiendo, hay que adaptarse a las otras culturas, pero es importante para que la gente no se confunda. Lo que tú dices es verdad, hay muchos compatriotas que llegan a cagarlas y que andan con mala educación, pero no necesariamente tienen el look boleta. Yo me voy más a lo de encasillar a las personas por su vestimenta boleta, porque yo siento que esa es la raíz de la cultura, por ejemplo, de los cholos en México, y eso Hollywood lo agarró y lo capitalizó y lo hizo parte de nuestra cultura popular, y yo tengo tatuajes chicanos por los cholos, fuera de beta, pero, ¿cómo? Por si acaso. Pero lo nuestro, esos son nuestras raíces, ese boleta. Lo más importante era, del mensaje, y que quede súper claro, era no generalizar, porque hay gente que está en Estados Unidos que quería que cerraran la vaina porque todos eran malos. Y estereotipo con lo de las fotos boletas tampoco. Exacto. Y es importante que quede claro porque tampoco es que estamos apoyando una sinvergüenzura de una gente que no solo en Estados Unidos que vienen a hacer mal a otro país, porque a mí me gusta que me traten bien aquí en Colombia. Sé que hay otros países, sin nombrarlos, que han tratado muy mal al venezolano, pero también por culpa de esas mismas personas que fueron a hacer mal para ese país y pagan los platos rotos. Si yo viviera en otro país donde están tratando mal a los venezolanos porque muchos se portaron mal, marico, me tratarán mal a mí. Y aquí yo sé que en Colombia habrán unos que se portaron mal, pero no sé si tenga que ver con cómo nosotros recibimos a los colombianos en los 90, marico, que en Caracas hay barrios de millones de colombianos y se iban para allá buscando como... El sueño americano está en Venezuela en ese momento. Y después nos tocó a nosotros al revés y como que es como si se estuvieran pagando la deuda, pero lo importante es eso, que no es que estamos defendiendo... Lo que más me gusta del mensaje es eso de lo del aspecto y el ejemplo que existe con los dominicanos, porque nosotros estamos aquí en un podcast, marico, estamos hablando que están criticándole al fuera de beta, pero marico, los dominicanos... Chente, mamá, huele, huele, bicho, que no sé qué... Bueno, marico, ese es su flow, marico, y la gente está tranquila con el flow puertorriqueño. Llega alguien y criticando el flow venezolano no está bien, pues.